Donde también hay un verdadero problema y una serie de manifestaciones es en Morena. Les voy contando el contexto. Recordemos que en Morena tienen un año en las que no han sido capaces de ponerse de acuerdo quienes integran y quienes aspiran a dirigir ese partido, quien será su próximo dirigente. Por ello, acudieron a las autoridades electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien, a petición de algunos quejosos, ordenó que para elegir al dirigente o la dirigente de Morena se recurriera a un esquema de encuestas, mismo que tuvo que organizar el Instituto Nacional Electoral e implementar tres encuestas, tres casas encuestadoras. De esto estuvieron de acuerdo todos los participantes en el proceso, firmaron y estuvieron de acuerdo en cómo se harían los procesos, los resultados, etc. El pasado viernes, el Instituto Nacional Electoral informó que la encuesta nacional para elegir a la nueva dirigencia de Morena, dos de los candidatos punteros, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, empataron en primer lugar, por lo que no habría, según el INE, se informó el viernes, una fecha establecida para que se llegara a una tercera fase del proceso por el empate. Citlaly Hernández sí fue electa para ocupar la Secretaría General, porque fue muy amplio su margen de triunfo sobre las demás candidatas. Según la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Porfirio Muñoz Ledo obtuvo el 25.34% de las votaciones, mientras que Mario Delgado tuvo el 25.9% de las votaciones. La diferencia de .05 puntos equivalentes a dos votos de las 4.783 personas encuestadas es pues que no puede decretarse que alguien ganó, sino más bien por el esquema de encuesta se trata de un empate. El viernes se fijaron inmediatamente posturas. Mario Delgado dijo que él estaba dispuesto y listo a respetar lo que le firmó al INE como un método y que se realizara una tercera encuesta. Así lo dijo Mario Delgado. Yo reitero mi visión de que tenemos que respetarnos entre todos los integrantes de este movimiento. Yo no estoy de acuerdo en que se descalifique, se le pongan etiquetas o se busque pelear siempre entre compañeros del movimiento. Es tiempo de escucharnos, de tener un diálogo honesto, de darle a cada quien su lugar y formar un gran equipo. En Morena no luchamos por cargos, luchamos por ese gran anhelo de la transformación, del cambio en nuestro país que hoy encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. El que no estuvo de acuerdo con los resultados de la encuesta fue Porfirio Muñoz Ledo, quien desconoció al INE, lo llamó corrupto y además dijo que él era el presidente electo le pesara a quien le pesara y anunció que este lunes acudiría a la sede nacional de Morena de su partido a tomar posesión de la dirigencia. Así lo anunció el pasado fin de semana Porfirio Muñoz Ledo. Yo les digo, no, no estamos caminando, yo soy el presidente del partido. Los espero a todos los que puedan el lunes a las 12, a las 11 y media, en la sede del partido. Es Chihuahua, pero no tengo un hábito. Porque es 216. Así es que he sido, digamos, el brazo político operador para muchos. Ya no quieren que yo lo sea, me quieren mandar. Bueno, luego de las expresiones de los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena y de esta advertencia de Porfirio Muñoz Ledo de que acudiría el día de hoy lunes a tomar la presidencia de su partido sin esperar el resultado de la tercera encuesta anunciada por el INE el pasado viernes, Alfonso Ramírez Cuellar, actual dirigente provisional de Morena, dijo este lunes que no le entregaría la presidencia a Porfirio Muñoz Ledo hasta que haya una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más tarde, esta misma mañana, Porfirio Muñoz Ledo anunció a través de sus redes sociales que desistía de su intento de ir a tomar protesta como dirigente del CEM porque además hubo una protesta de feministas afuera de Morena, de la sede del partido aquí en la colonia Roma, lo cual el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, calificó como un asalto violento. Dijo a través de sus redes sociales que había anunciado que hoy estaría a las 12 rindiendo protesta como dirigente de Morena al haber un resultado el presunto ganador, pero que no había podido por esta manifestación que dijo Porfirio Muñoz Ledo realmente había sido en su contra. Por su parte, el aspirante a la dirigencia Mario Delgado se mantuvo firme este lunes en su postura de esperar la realización de la tercera encuesta del INE para que se defina finalmente quién será el nuevo dirigente de Morena. En eso va el proceso interno de Morena para elegir a su dirigente nacional. ¡Suscríbete al canal!